Javier, venga, que tienes que grabar un disco. Gracias Alberto. Gracias Alberto. Y entré con el salero al comedor de Marieta, la bella, la traidora, ya estaba acabando el flan. Y yo allí con la sal como un gilipollas, madre, y yo allí con la sal como un gilipollas. Y cuando por su santo le compré una bicicleta, la bella, la traidora, ya se había agenciado un Rolls. Pegado al manillar hice el gilipollas, ya se madre, pegado al manillar hice el gilipollas. Y le llevé una orquídea a nuestra cita en la glorieta, la bella se pesaba con un chulo y apoyada en un farol. Y yo allí con mi flor como un gilipollas, madre, y yo allí con mi flor como un gilipollas. Y cuando ya por fin fui a degollar a Marieta, la bella, la traidora de un soponcio, se me había muerto ya. Y yo con mi puñal como un gilipollas, madre, y yo con mi puñal como un gilipollas. Y lúgubre corrí al funeral de Marieta, a la bella, la traidora, le dio por resucitar. Y yo con mi corona hice el gilipollas, ya se madre, y yo con mi corona hice el gilipollas. No sé tus escalas, por lo tanto eres muy dueña, de ir por ahí diciendo que la tengo muy pequeña. No está a su tamaño en honor a la verdad, fuera de la ley, de la relatividad. Y aunque en rigor no es mejor, por ser mayor o menor, ciertamente es un burdo rumor. Pero como veo que por ser tu tancotilla, va de boca en boca y es la comidilla. En vez de esconderla como haría el avestruz, tomo mis medidas, hágase la luz. Y aunque en rigor no es mejor, por ser mayor o menor, una encuesta hechó a mi alrededor. Trece interesadas respondieron a esta encuesta, de las cuales una no sabe, no contesta. Y en las otras doce, división como veréis, se me puso en contra la mitad, es decir seis. Y aunque en rigor no es mejor, por ser mayor o menor, otras seis francamente a tu favor. Y si hubo reproches, fueron en resumen, por su rendimiento, no por su volumen. Y las alabanzas, que también hubo un montón, hay que atribuirlas a una cuarta dimensión. Y aunque en rigor no es mejor, por ser mayor o menor, a que a veces soy muy cumplidor. Mi mujer incluso dijo, aunque prefiero, como tú ya sabes, la del jardinero. Por si te interesa, pon que estáis a la par, solo que la suya es mucho menos familiar. Y aunque en rigor no es mejor, por ser mayor o menor, nunca olvida traerme una flor. Es mísero, sordido y aún diría tétrico, someterlo todo al sistema métrico. No estés con la regla más de lo que es natural, te aseguro, chica, que eso puede ser fatal. Y aunque en rigor no es peor, por ser mayor o menor, yo que tú consultaba al doctor López y por. Bueno, esta canción se llama Pongamos que hablo de Madrid y es una historia de amor y de odio a una ciudad invivible, pero insustituible. Es una letra que yo hice sobre una melodía de Antonio Sánchez, que es este chico. Allá donde se cruzan los caminos, Donde el mar no se puede concebir, Donde regresa siempre el fugitivo, pongamos que hablo de Madrid. Donde el deseo viaja en ascensores, Un agujero queda para mí, Que me dejo la vida en sus rincones, Pongamos que hablo de Madrid. Las niñas ya no quieren ser princesas, Que a los niños les da por perseguir, El mar dentro de un vaso de ginebra, Pongamos que hablo de Madrid. Los pájaros visitan al psiquiatra, Las estrellas se olvidan de salir, La muerte pasa en ambulancias blancas, Pongamos que hablo de Madrid. El sol es una estufa de butano, La vida un metro a punto de partir. Hay una jeringuilla en el lavabo, Pongamos que hablo de Madrid. Cuando la muerte venga a visitarme, Que me lleven al sur donde nací, Aquí no queda sitio para nadie, Pongamos que hablo de Madrid. De Madrid, de Madrid, de Madrid. Gracias. Creen porque la gente no habla ya de mí, Que estoy más acabado que Antonio Machi. Dense prisa si me quieren enterrar, Pues tengo la costumbre de resucitar. Y salgo del nicho cantando, Y salgo vivo y coleando, Pero pasando... Pasando de críticos, pasando de místicos, Pasándolo bien. Pasando de modas, pasando de bodas, Pasándolo bien. Pasando de miedos, pasando de credos, Pasándolo bien. Hay también quien se dedica a disparar, Balas que me rozan, Balas que me rozan pero no me dan, Al paso que vamos me figuro que, Cumpliré más años que más tú sales, Moriendo y resucitando, Sigo vivo y coleando, Pero pasando... Pero pasando... Pasando de mitos, pasando de gritos, Pasándolo bien. Pasando de puros, pasando de duros, Pasándolo bien. Pasando de cultos, pasando de insultos, Pasándolo bien. Pasando de insectos, pasando de ineptos, Pasándolo bien. Pasándolo bien. Pasando de novias, pasando de fobias, Pasándolo bien. Pasando de atletas, pasando de amfetas, Pasándolo bien. Pasando de gafes, pasando de cafres, Pasándolo bien. Pasando de mil y pasando de mil y pasándolo bien. Pasando de mapas, pasando de papa, Pasándolo bien. Pasando, pasando, pasándolo bien. Pasándolo bien. Pasándolo bien. Gracias. Gracias. Ahora viene el ínclito, el maravilloso, el de los dedos vertiginosos, el rock duro de Javier Craer. Hace tiempo que me importa un comino, que el último jalón de mi camino, caiga lejos de Roma. Hace tiempo no juego al acertijo, tan esdrújulo de un padre y un hijo, y una blanca baloma. Y lo cierto es que no me desespero, desde el día en que al célebre Madero, lo comió la carcoma. Pero si me preguntan y lo digo, aparte de algún que otro íntimo amigo, todos creen que es broma. Y como con eso no se bromean, esperan que Dios me dé con la tea, de churruscar Sodoma, o que al menos diga yo reconfortante, que me he hecho maometano protestante, hablamos otro idioma. Pues nada más que eso me faltaba, que tuviera que asirme a la chilaba, del profeta Mahoma, ni a tripa de Lutero, ni a un de Buda, que con una mala acción. Por que dudo que al final de este asunto, la cosa no se acabe con un punto, si no con punto y coma, y no espero un cielo o un infierno, lo más confío en que seré algo eterno, gracias al cromosombo. ¡Oh, mamá! Tranquilo puedo vivirme mi historia, sabiendo que a las puertas de la gloria, mi nariz no se asoma, la muerte no me llena de tristeza, las flores que saldrán por mi cabeza, algo darán de oro. ¡Oh, mamá! ¡Biriti, barero! ¡Biritu, po, po, papá! ¡Papá, papá, papá! ¡Papí, papá, papá, papá! ¡Papí, papá, 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 papá! ¡Pedri, po, 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 po! ¡Alberto Pérez! ¡Papá, papá! ¡Papá! ¡Pudeš plumať? ¡Podeš plumať? Comprendiendo mis padres que yo era, desde niño un arcángel tutelar, quisieron que estudiase la carrera y fuera sacerdote y no seglar. Pues el hombre, sujeto a tentaciones, que impone con su encanto la mujer, si se deja atentar hay ocasiones en que a pesar de todo hay que ceder. Y a San Froilán lo dijo en su versículo tercero refiriéndose al pudo. La pasión es para el hombre un vínculo que muchas veces es conservador de gérmenes insanos y alarmantes que acaban poco a poco por minar la salud y otras cosas importantes innecesariamente hay que cortar. Por eso yo, obediente, sumiso, abrazo la palma y quiero ser padre de almas, huir de mundanos, livianos placeres. Yo quiero ser padre, pero sin mujeres. Desde niño sentía los clamores, de todo lo divino y lo infinito y me daban espasmos y sudores si alguno me nombraba la chelito. Y si al ir por la calle de paseo, fijar en el suelo con pudor la vista, apreciaba el marcado contoneo de aquellas geometrías sin aristas y apretando las manos fuertemente y sintiendo de mí mismo menoscabo. Me parecía ver palpablemente a Satanás pegarme con el rabo. Más comprendiendo al fin que es completa la vida de éxtasis tan plácida y sencilla, me decidí a cortarme la coleta y hacerme la tonsura o coronilla. Por eso soy yo, obediente, sumiso, abrazo la palma y quiero ser padre de almas, huir de mundanos, livianos placeres. Yo quiero ser padre, pero sin mujeres. Andá, hija, vete que vení. A el globo. Claro, se me olvidaba. Javier. 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 Javier Javier, alguien que le avise, por favor, que nos hace falta. Ah, que no saben quién es. Un chico calvo que canta. Ah, que no saben quién es. Un chico calvo que canta. Ah, que no saben quién es. Un chico calvo que canta. Es que la parte principal de la canción la llevo yo. Un chico calvo que canta. 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 Un chico calvo. Un chico calvo que canta. 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! 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 Oye, Antonio Sanmano Momentos de gran emoción Mil años Tardo en morirse Pero por fin La palmo Los muertos Del cementerio Olé, olé Están De fiesta mayor Seguro que está en el cielo A la derecha de Dios Adivinante Adivinante Escuche Con atención A su entierro de paisaje Asistió Napoleón Torquemada y el caballo del noblecín Campeador Marcelino de cabeza Marcándole a Rusia un gol El coño de la Bernarda Y un dentista de León Y Celia Gámez Manole de San Isidro Labrador Y el soldado desconocido A quien nadie conoció Santa Teresa iba dando Su brazo incorrupto A Don Pelayo Que no podía resistir El mal olor Y el marqués que ustedes saben Veniva Muy elegantón Con uniforme de gala De la Santa Inquisición Bernabéu encendía puros Con billetes de millón Y el niño Jesús de Praga De primera comunión Son mil quinientas doce monjas Pidiendo con devoción Al Papa Santo de Roma Pronta canonización Y un pantano inaugurado De los del plan Badajoz Y el Cuclusclán Que no vino Pero mandó una adhesión Y Rita la canta ahora a pie Y Don Cristóbal color Y una teta disecada De Acostina de Aragón La tuna compostelana Cerraba la procesión Cantando a diez voces Clavelitos de mi corazón San José María Pemán Unos versos recitos Servia Perico Chicote Copas De vino español Nunca enterrador alguno Conoció tan alto honor Dar sepultura Quien era sepulturero mayor Ese día En el infierno Hubo gran agitación Muertos de asco Y fusilados Bailaban de sol a sol Siete días con siete noches Duró la celebración En lenguas a la redonda El champán Se terminó Combatientes De brunete Braceros De castellón Los del exilio De fuera Y los del exilio Interior Celebraban la victoria Que la historia Les robó Más que alegría La suya Era desesperación Como Ya habrá adivinado La señora Y el señor Los apellidos Del muerto A quien Me refiero yo Pues colorín Colorado Igualito Que empezó Adivina Adivinanza Se termina Mi canción Se termina Mi canción Sinfo Sinfo Igual que en televisión Interrumpen la emisión Para anunciar un brebaje o un masaje, interrumpo mi canción y coloco aquí un mensaje Nos ocupamos del mar y tenemos dividida la tarea, ella cuida de las olas, yo vigilo la marea Es cansado por eso al llegar la noche ella descansa a mi lado mis ojos en su costado No habrá parecido mal ya que no fue comercial y es cosa que se agradece me parece en este mundo infernal do quien no compra perece También cuidamos la tierra y también con el trabajo dividido y o troncos, frutos y flores ella riega lo escondido Es cansado Es cansado por eso al llegar la noche ella descansa a mi lado mis manos en su costado raro es que la verdad mediante publicidad alguna vez se abra paso por si acaso ahora es la oportunidad cuando el público hace caso todas las cosas todas las cosas tratamos cada uno según es nuestro talante yo lo que tiene importancia ella todo lo importante es cansado por eso al llegar la noche ella descansa a mi lado y mi voz en su costado no sé si tengo coriceos ah, si tengo bueno, pues vamos a hacer esa que me habéis pedido por ahí vamos a hacer una hoguerita una hoguera de San Juan es un asunto muy delicado el de la pena capital porque además del condenado juega el gusto de cada cual empalamiento lapidamiento inmersión crucifixión desuello descuartizamiento todas son dignas de admiración pero dejadme ahí que yo prefiera la hoguera la hoguera la hoguera la hoguera tiene que se yo que solo lo tiene la hoguera se que han probado su eficacia los carchutos del pelotón la guinda del tiro de gracia es exclusiva del paredón la guillotina por supuesto posee el chique de los francés la cabeza que cae en un cesto ojos y lengua de través pero dejadme ahí que yo prefiera la hoguera la hoguera la hoguera la hoguera tiene que se yo que solo lo tiene la hoguera no tengo elogios suficientes para la cámara de gas que para grandes contingentes ha demostrado ser el as ni negaré que el balance o de la horca un hallazgo es ni lo que se estira el reo cuando lo lastran por los pies pero dejadme ahí que yo prefiera la hoguera la hoguera la hoguera la hoguera tiene que se yo que solo lo tiene la hoguera sacudir con corriente alterna reconozco que no está mal la silla eléctrica es moderna americana funcional y sé que iba de maravilla nuestro castizo agarrotevil para ajustarle la golilla al pescuezo más incivil pero dejadme que yo prefiera la hoguera la hoguera la hoguera la hoguera tiene que se yo que solo lo tiene la hoguera que será era Aplausos Quisiera hacerlo de ayer, pero introduciendo un cambio No metas cambio, silario, que anda el jefe por ahí ¿Por qué está de jefe? ¿Por qué va a caballo? ¿Por qué va a caballo? ¿Por qué no se baja? ¿Por qué no se baja? ¿Por qué vale mucho? ¿Y cómo no sabe? ¿Por qué está muy claro? ¿Por qué está tan claro? ¿Por qué está de jefe? Eso mismo fue lo que yo le pregunté ¿Por qué está de jefe? Eso mismo fue lo que yo le pregunté ¿Por qué está de jefe? Yo quiero bailar un sol y no me deja lucir Yo que tú no bailarías porque está triste Ramón ¿Por qué está tan triste? ¿Por qué está malito? Yo quiero ¿Por qué está malito? ¿Por qué tiene anemia? ¿Por qué tiene anemia? ¿Por qué está muy flaco? ¿Por qué está tan flaco? Yo quiero formar sociedad con el vecino de abajo Ese no tiene trabajo, no te fíes Sebastián ¿Por qué no trabaja? ¿Por qué no lo coge? ¿Por qué no lo coge? Mira ¿Por qué está fichado? ¿Por qué lo ficharon, negrito? ¿Por qué estuvo preso? ¿Por qué lo metieron? ¿Por qué roba mucho? ¿Por qué roba tanto? ¿Por qué no trabaja? Eso mismo fue lo que yo le pregunté ¿Por qué no trabaja? Eso mismo fue lo que yo le pregunté ¿Por qué no trabaja? Quiero conocer a aquel Háblale y decirle hola No le ha visto la pistola de jesas Vaina Javier Pa' que la pistola ¿Por qué tiene miedo? ¿Por qué tiene miedo? ¿Por qué no se fía? ¿Por qué no se fía? ¿Por qué no se entera? ¿Por qué no se entera? ¿Por qué no le habla? ¿Por qué no le habla? Eso mismo fue lo que yo le pregunté Pa' qué la pistola Eso mismo fue lo que yo le pregunté Pa' qué la pistola Eso mismo fue lo que yo le pregunté Pa' qué la pistola Eso mismo fue lo que yo le pregunté Pa' qué la pistola Eso mismo fue lo que yo le pregunté ¿Por qué está tan triste? Eso mismo fue lo que yo le pregunté ¿Por qué no trabaja? Eso mismo fue lo que yo le pregunté ¿Por qué está de jefe? ¡Se acabó! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!